¡Oye! Fuiste lo mejor que me pudo suceder Por nadie he sentido tanto amor Fuiste más de lo que un día soñé tener Nunca hubo un error Seguro estoy que no fallé Hacerte tu decisión Hacerte jamás volverte a ver Pero el destino ha sido cruel Y nuevamente nos juntó Tú no estás sola Y yo tengo un gran amor Cuanta ironía de la vida pienso yo Si yo vivía feliz sin ti Y tú sin mí vivías mejor Y hoy no sé cómo dejar De pensar que voy a ver En estos ojos Que una vez me amaron tanto Y me estoy muriendo por Hacer tus labios Y tú Bien estás igual No encuentras ni una excusa Pa' marcharte Tienes miedo de quedarte Sabes que no me olvidaste Y te mueres por besarme Cuanta ironía de la vida pienso yo Si yo vivía feliz sin ti Y tú sin mí vivías mejor Y hoy no sé cómo dejar De pensar que voy a ver En estos ojos Que una vez me amaron tanto Y me estoy muriendo por Hacer tus labios Y tú Bien estás igual No encuentras ni una excusa Pa' marcharte Tienes miedo de quedarte Sabes que no me olvidaste Sabes que no me olvidaste Sabes que no me olvidaste Y te mueres por besarme Pero ya de la vida pienso yo Si yo vivía feliz sin ti Y tú sin mí vivías mejor